Resolveremos esta operación. Primero, observar que al costado de cada número está la misma expresión, ¿verdad? A la x significa que son semejantes, o sea que los números que acompañan se pueden sumar o restar según aparezcan. A ver acá, siempre empezar con los positivos, acá hay 7, acá hay 73. 7 más 73, porque están con suma, eso sale 80. Listo, ahora con los negativos, a ver, ese 80 le quitamos 30 y queda 50. A 50 le restas 41 y queda 9. Ahora, 9 le quitas 9, 9 menos 9 es 0, ¿verdad? Listo, 0 entonces. Y acompaña a elevado a la x, que acompañaba a todos, pero recuerda que 0 multiplicado con cualquier número, siempre 0. Así que 0 sería entonces la respuesta final, ahí termina. Más ejemplos de este tipo y más diversos en las pantallas finales.